Mañana estoy ubicado en la Alameda, una zona muy importante de la ciudad de Mendoza que vamos a visitar hoy en el Museo Histórico San Martiniano en la mano de las Damas ProGloria van a recorrer todo este sitio y vamos a conocer un poco más en profundidad su historia, nuestra historia Venga Y acá estamos en el Museo San Martiniano Muchas gracias por recibirnos, Susana Villegas Marcó, Presidenta de la Asociación de Damas ProGloria Mendozina Para nosotros un gusto recibirnos Susana Contanas, ¿dónde estamos? ¿Cómo surge primero la Asociación de Damas ProGloria? La Asociación de Damas ProGloria Mendozina fue una inquietud de un grupo de señoras de hace más de 100 años, porque se inició en 1913 de recuperar el acervo cultural de la época de San Martín Señora, la iniciativa de ella, leemos su apellido Se inicia esta asociación y así es como, gracias al aporte de distintas familias, se va formando este Museo Histórico General San Martín Se lleva muchos años aquí en Mendoza y trabajando por recuperar nuestra historia, por recordarla Ahí empieza la historia del museo Que no tenía casa, entonces se alquilaban distintos lugares de la ciudad Y en esa época, la presidenta del momento de la Asociación Damas ProGloria Mendozina Conocía, tenía contacto con la Presidencia de la Nación Y con un diputado provincial Ella era la señora de Bayofet, él el señor Julio Fernández Peláez, el diputado Que proyecta la ley de expropiación de este terreno, el solar histórico ¿Por qué este terreno? Porque era el que San Martín había comprado para edificar su casa y vivir en Mendoza Entonces, en ese momento, vivían, eran dos casas de familia Que, bueno, se logró la expropiación para la construcción de este hermoso edificio Para albergar, no solamente al Museo Histórico que manejan las Damas ProGloria Que es una institución privada Sino también, algo, otro anhelo del general San Martín Que era la Biblioteca Pública Él donó parte de sus libros a estas bibliotecas La gente, por ejemplo, si quiere sumarse, colaborar ¿Puede de alguna forma algún aporte económico quizás para que esto se pueda hacer? Nosotros aceptamos la buena voluntad de todo Incluso si no pudiese ser de dinero Pero viniera algún señor y que nos dice Yo puedo donar pintura y traer al pintor para que les pinte lo que hace falta pintar O lo que hace falta arreglar Todo nos viene bien Susana, la verdad que es un placer Vamos a seguir charlando con otras mujeres que también están trabajando en el museo Gracias por recibirnos y, bueno, por todo tu aporte y conocimiento No, por favor, para nosotros, reitero, es un gusto haberlos recibido en la casa del general San Martín Fernando, una de las personas más idóneas para recorrer el museo Gracias también por recibirnos Contanos, ¿qué estamos recorriendo? ¿Dónde estamos? ¿En qué parte del museo? Esta parte que estamos viendo en este momento es la sala de armas Acá hay una pequeña recopilación de objetos que fueron de San Martín y de los próceres que van con él a la campaña Tenemos la escribanía que trasladó San Martín a la mitad de Mula, como siempre decimos Y, por supuesto, los tamangos, que son muy importantes, ya que precisamente se utilizaron una cierta cantidad 5.000 pares, para ser exactos, para equipar a los granaderos, ¿sí? Para atenuar un poco el frío de la montaña Claro, el frío Sí, y bueno, acá en esta partecita de acá tenemos una pequeña reseña de lo que son los unitarios y federales, ¿sí? Con piezas auténticas de la época, ¿sí? Utilizadas por estas señores Acá lo que tenemos en esta salita, acá es la sala del terremoto Y, por supuesto, las familias descendientes, que son las que donaron parte de lo que es el mobiliario que hoy exhibe el museo Claro, todo esto se consigue a través de donaciones de familias vinculadas a aquella época Exacto, descendientes de la época de San Martín, que ayudaron en la campaña libertadora A través de lo que son las donaciones de indumentaria, armamento, mula y, por supuesto, la confección de los trajes Acá encontramos objetos que pertenecieron al general San Martín Tenemos el sillón reclinable que utilizó en las aguas termales de Cauquenes, ¿sí? Durante el cruce También tenemos el reloj Cucú, que le obsequia el señor Hilario Correas Y, por supuesto, una copia del sable Corvo, ¿sí? El auténtico sabemos que está en Buenos Aires También tenemos los sillones que utilizó en su gobernación de intendencia Y, por supuesto, el escritorio, ¿sí? Con el que hacía sus funciones de gobernador intendente acá en la provincia de Mendoza Son piezas muy antiguas, estamos hablando que tiene un contenido el museo de piezas Del año 1500 aproximadamente al año 1900, ¿sí? Son auténticas, no tenemos copia y es por eso que siempre que viene la gente Les pedimos que tengan mucho cariño y respeto para hacer la vueltita por el museo Y, por supuesto, disfrutar, ¿no? Porque, como bien decís vos, es un viaje hacia lo que es la historia, ¿no? Y, bueno, esta sala, que es la principal, acá tenemos también piezas muy importantes Como ser la colcha peruana que le obsequian las damas en Lima en el año 1822 Cuando él llega a Perú Y, por supuesto, la mantilla de Manila con la que se bautiza a su hija, la niña Mercedes Y también un objeto muy apreciado por nosotras, acá las damas Pro Gloria Y, por supuesto, en sí mismo por el hecho histórico, ¿no? De la infanta mendocina y lo que nos recuerda a nosotros acá como ciudadanos La casa de San Martín, sí, que si bien estaba emplazada en la calle Corrientes Nosotros tenemos los objetos, el mobiliario, es decir, de San Martín, ¿sí? Ahí tenemos lo que se puede observar, el ropero de San Martín y Remedios Sí, la cama matrimonial de ellos Y, por supuesto, la mantilla de casamiento con la que se casa Remedios con San Martín Que data del año 1813 Tenemos el alajero de Remedios y, por supuesto, el mechón de cabello enmarcado de Merceditas Es impresionante pensar que todo esto perteneció en algún momento Fue vigente y contemporáneo a ellos, nada más y nada menos que la familia de San Martín Sí, a veces cuesta creerlo, pero si está todo documentado, eso está en el archivo provincial Así que se puede dar fe de la autenticidad de cada pieza Tenemos también algunas cartas, unos manuscritos De Jerónimo Espejo son estos Que en esa época era un niño, quería acompañar a San Martín Y, bueno, en vez de acompañarlo al cruce, estuvo por acá en la ciudad Y asentó las memorias de San Martín acá en la provincia de Mendoza Y aquí estamos con María Peralta, otra de las pertenecientes del grupo de la Asociación de Damas Pro Gloria Me gustaría, María, que nos cuentes primero que esto es todo pulmón de parte de ustedes, ¿no es cierto? El trabajo para mantener aquí el museo Realmente es todo pulmón Mi compañera y yo somos las que atendemos acá el lugar Y, bueno, y todo se hace realmente así María, ¿y qué tenemos acá, por ejemplo? Bueno, esta es la puerta de la chacra de Barriales, que perteneció a San Martín, que está en Junín Esta es la verdadera puerta de ese lugar Porque el lugar, la chacra, con el terremoto quedó destruida Pero la persona que compra el lugar rescata la puerta y la dona aquí al museo Así que ahora en el Museo de las Bóvedas, que es una réplica de esa casa También ahora se puede visitar, está en San Martín Y, bueno, justamente ellos siempre dicen que acá nosotros tenemos la puerta real Así que está la puerta y los morteros, que estos son todos de la época con los que se molía el maíz Bueno, y después acá lo que tenemos también, que fue algo muy importante para el momento El señor Pedro Sosa, que él tenía una flota de carretas Y entonces él le trajo las armas a San Martín desde Buenos Aires En el tiempo récord, que era en ese momento, que eran 45 días ¿Por qué? Era con las carretas Entonces ahí tenemos el espaldar de cama Y este es un pequeño cofre que perteneció al señor Pedro Sosa Le llamaban el tropero Sosa Pero él en realidad era una persona, que era un empresario, que tenía carretas, no era tropero Pero quedó como tropero Sosa Me encanta, Fernanda, la verdad que ha sido un placer hacer este recorrido con vos Y conocer un poco más, no solamente Mendoza, sino también la historia material O el contexto en el que vivía el padre de la patria, nada más y nada menos Así que muchísimas gracias E invitamos obviamente a toda la gente que se acerque ¿Cuándo se puede acercar la gente a visitar el museo? Estamos de lunes a sábado, de lunes a partir de las 10 de la mañana hasta las 13.30 Y después de 14.30 a 18 Ya en el verano extendemos un poquito más el horario y lo hacemos de corrido Y los sábados estamos de 10 a 13.30 Perfecto, ha sido un placer la verdad Muchas gracias y bueno Renovamos la invitación a todos para que se acerquen acá al Museo San Martiniano Seas mendocino o no, no puedes dejar de visitarlo